El diagnóstico oncológico supone un gran impacto tanto emocional como social para el paciente y para el familiar. Si a esto además le sumamos que las personas que viven más alejadas de la capital tengan que trasladarse a Donosti por temas de tratamiento o cirugía, pues este impacto aumenta a nivel físico por cansancio o económico por lo que supone el traslado. Con el objetivo de minimizar esta desigualdad y que todos los guipuzcoanos tengan las mismas oportunidades contra el cáncer en Guipuzcoa tiene seis juntas comarcales que están situadas en Eibar, Zumárraga, Tolosa, Irún, Sarauti y Azpeitia en el cual se atiende profesionalmente a todos los pacientes que quieran acudir y de esta manera no se tengan que desplazar en estos casos a Donosti. Por otro lado, la asociación también cuenta con un piso de acogida que se encuentra en Donosti. Es un piso de acogida de estancia temporal, bien para pacientes o para familiares, de beneficiarios que vivan más alejados de Donosti, pues bien de las comarcas de dentro de nuestra provincia o de otras provincias que tengan que venir para tratamientos oncológicos, cirugía o revisiones médicas.